Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video para rescate y pesca El día de ahora les traemos algo que algunos amigos habían pedido Algo siempre relacionado con la pesca, pero es lo que es el arreglamiento del equipo de pesca Y paso a paso vamos a llevar lo que se tiene que hacer para lograr hacer un hoyo por lo menos de 30 o 40 mallas Aquí está Siete Mares que les va a mostrar como hacerlo Hola amigos que tal, pues como les está explicando Churela allí Ya unos amigos habían pedido este procedimiento a Capitan Churela Y el día de ahora que estamos en cuarentena, pues vamos a hacer este video Creo que no nos ha tocado salir mucho a pescar por las condiciones que estamos Pero estamos siempre al 100 compartiéndole videos bonitos Bueno amigos, así que ahorita vamos a llevarlo paso a paso Y yo les voy a ir explicando lo que es el procedimiento Me voy a acercar, solo van a ver las manos Pero miren, aquí ahorita va a cortar una malla Hay una vuelta que se puede cortar así Hay otra que no Pero ahorita hay que primero usted tiene que Como este blanco cuesta verlo Sí, pero ahí se ve Usted tiene que cortar las mallas de arriba primero Luego ahí vas a cortar para hacer una patilla En señal ahí Esta les decimos patilla nosotros Esa es para cuando llegue al final de la última malla Usted va a pegar ahí donde está ese nudo Y va a bajar para abajo para seguir haciendo la otra línea Y aquí cortamos la otra malla Ahí va a cortar la otra malla Y ahí vas a hacer otra pata también Lo mismo Lo mismo Esta es la cortada amigos Porque primero se corta Pues ahí hay otras técnicas Si usted está aprendiendo Vaya tejiendolo y cortando Tejiéndolo y cortando Para que le cueste menos Pero ya conforme la práctica Usted va a poder cortarlo Aquí va a dejar una malla para pegar en sí Para echar una malla menos Que es Que es esta Esta es la que se deja para cuando usted Llegue aquí Aquí entonces va a empezar a pegar Ahí cortaste otra malla Cortamos aquí Vaya aquí Ya cortamos esta parte de aquí Solo nos falta emparejar esta parte de aquí Pero como aquí hay una malla escurrida Que no te llamamos La podemos descurrir No Si pero el procedimiento para escurrir Pero esta cortarla Aquí Aquí ve Esta es una malla corrida Porque si la dejamos así Explícale por qué No puede quedar así Usted lo que hace Que Abre aquí Abre aquí Pum Y siguiente aquí Luego la jala la empareja Y después la soca aquí Aquí eh La soca Y Y esto no puede quedar así Porque si no El hoyo le queda Jalado Le queda jalado Le queda todo mal Y le queda feo Vaya cortamos esta parte de aquí Hoy lo vendimos señores En esta parte de aquí Esta va a ser Pongamos que va a ser No me voy a cortar esta otra malla Porque me queda Va Ahorita vas a cortar una pata ahí Ajá Ahorita va a quedar esta punta aquí Vamos a la punta Donde va a pegar la uva Donde vas a empezar Va Esta Esto es algo fundamental Amigo Es algo fundamental Que usted tiene que ver En un hoyito Mire Este Esta que está aquí Es la punta Donde usted va a empezar Y Abajo también va a dejar Una punta Donde va a terminar Eso es algo que Tiene que Saber Que saber Así Venimos Ya estamos en el otro lado Ahorita vas a hacer Pata ahí Hacemos pata aquí también La patilla esa Sirve mucho Mucho para bajar Esa es la que Usted llega allí Y pum Ya no hay nada De que corte la aguja Y vuelva a pegar Sino que Pega ahí Y luego ya baja Para ir echando la otra vuelta Esta malla Esta malla Esta malla está escurrida Esta malla está escurrida Está jalada No queda bien la malla Lo que hay que hacer aquí Para que No dejar esta pata aquí Quede así Hay que cortarla No hay que cortarla De esta punta Para que Quede ya La La sobre malla Con la sobre pata Va Y allí Venimos de vuelta Cortamos aquí Esta parte de aquí Aquí ve Esta otra pata Aquí vamos buscando ya Para emparejar El otro lado Aquí me quedo Dejado con esta pata Ya me vengo aquí Miren La línea que traía De mallas Vengo aquí Y ya corto aquí Ve Corto esta Corto esta Cortalo todo Cortalo Cortalo Y lo dejas emparejar Y ahí vamos a hacer El recorrido Y corto esta pata Y aquí corto Corto la otra pata Pero Esta pata está muy jalada Mira Esta pata la tengo que quitar También porque me queda Muy jalada Mira ¿Ven? ¿Va? Así cortale ¿Va? ¿Puedo cortar aquí así? Va Vaya amigo Aquí está ya cortadito Miren ya Ya no se ve con el punterillo Ya no Abrilo Estiralo Miren ya no se ve con el punterillo Ya no se ve con Con todo ¿Ve? Hay algo que les voy a tratar de De decir Miren Esta esquinita que ustedes ven aquí ¿Ve? Esta es la punta Entonces Aquí lo que va a hacer usted Empezar aquí Echar una malla aquí Otra aquí Otra aquí Y luego Cuando llegue a esta última Usted Viene y pum Se baja para acá La deja aquí la malla Y después regresa ¿Ve? Otra vez por la que ha echado Ojo señores Esto es algo que lo pueden aprender Que mucha gente puede tener sus atarrayas O sus tramayos Y puede aprender a remendar o a tejer un tramayos Pónganle ojo a este procedimiento Como lo vamos haciendo Aquí les vamos a ir enseñando despacio Como va el nudo Y todo Y Poco a poco Lo vamos a ir haciendo Para que vayan viendo Ahora sí Como les decía Aquí vamos a ir poco a poco Ahorita va a hacer temares Para pegar la aguja Allí en la punta Venís con tu aguja Ya tu aguja ya tiene hilo Ya venís En la punta Que el capitán Churé le explicó Pues aquí está la Sedimiento Yo Siete mares quería que yo hiciera esto Pero déjenme decirles algo Yo soy zurdo Y como yo soy zurdo El nudo lo hago para el otro lado Vean Como le dio la vuelta Siete mares Miren Ahí deja el hilo Tirado para acá Para después meterlo Ahí Dale Agarrándolo con los dos dedos Vean hoy como agarra Los dos hilos aquellos Para que soque Ve Ahí soca Pues sí Les decía Yo soy zurdo Entonces yo hago el nudo Para el otro lado Les podía costar más Entenderme Va Ahorita Ya pegó ahí Siete mares Va Aquí hay algo también Bien fundamental Que ustedes van a saber Hay algunos que Preguntan Y el mallero ¿Cuál es? No Aquí van a utilizar los dedos Porque el dedo logra entrar En la malla correcta Para lograr Equilibrar Cavar la malla Para que quede exactamente Como la otra Tal vez no a la perfección Va Pero En que sea algo Dale Con este dedo Como aquí Vean Miren Vamos de vuelta para acá Vean El mismo nudo El mismo nudo Solo hay que llevar uno Dos Y dos Así Aquí se le echa así Porque Se corre Vale Echarle los dos De un solo Se corre Se corre Dale Y va otra Ahí vamos ya Y va otra malla El mismo nudo Vean Vean aquí Como va quedando Miren Estas Estas son las mallas Que se está mares Echando Dale Va Aquí hay algo Que les quería Que tal vez Les puede costar Porque es lo que más cuesta Va Vean Vean Que aquí Llegó A la última malla Que es esta Va Aquí Miren Esta es la última malla Pero por eso Es la patilla Ve Bajala ahí despacio Miren Miren Gracias por ver el video. Así es. Vaya hoy va a regresar, vean. Hoy va a regresar, miren echando ya mallas por donde ya las que había echado. Agarrándolas lo mismo y en la otra pata va a ser lo mismo. Y el nudo, el nudo también si me lo puede poner ahí en cámara lenta pues sería un poco mejor para que entendieran más. Vean. Y para los mismos. Esto es pues como usted si usted tiene una suamaca, un sutrasmayo o algo y quiere tratar la manera de aprender pues en algo tal vez no al cien pero poco a poco puede irlo descubriendo. Porque esto no crea que también se logra de la noche a la mañana pues es un proceso que hay que irlo aprendiendo. Pero como pescador artesanal tiene que saberlo. Aquí vamos algo lento. Entonces aquí ya amigos vamos llegando. Vean esta es la última malla ya para... Esta es la última malla, vean. El nudo es siempre igual. Usted decide si quiere echar uno o dos nudos. La idea es que con dos nudos hay seguridad que no se le va a correr. Con un nudo sí. Lo que puede hacer es que en la punta donde ya te se termino se empieza y puede echar tres nudos para que no se le suelte esa punta. Vean aquí llegó a la última patilla. Miren. Esta es la última patilla donde dejó, ve, lo que es las últimas mallas para terminar. Ahorita vas a bajar ahí para empezar a unir ya. Solo a unir las mallas una con otra. Ahí se va uniendo. Ahí se va uniendo ya. Ahí une para abajo, vean. Ahí para abajo. Dos. Ahí al nudo usted si quiere le echa dos de un solo, uno tras otro. Y luego une para arriba, vean. Las mallas que ha ido echando. Une para arriba. Luego para abajo. Vean. Ahí va para arriba. Ahí usted ya solo va utilizando los dedos para ir emparejando la malla. Ahí ya vamos llegando casi, casi. Ahí llegó a la última malla, amigo. Ve, ahí está la última malla. Ahorita pegame aquí. Acuérdense que lo pediste que es la punta, dos. Va, aquí, aquí me vas a echar un nudo. Vean, uno. Ahora vas a echar dos, dos de un solo. Para que sean tres nudos. Uno, dos. Ahí van tres nudos para que eso no se suelte. Y vean cómo queda. Voy a cortar y lo mostras ahí. Ahora vamos a abrir el hoyo para que vean cómo quedó. Vean, miren. Aquí está, ve. Empieza aquí. Empieza aquí. Luego aquí, aquí. Y termina aquí, ve. Pues poco. Ya con años de práctica los hoyos les pueden quedar así. Pero al inicio es mentira. Le van a quedar colochos y cualquier otra cosa. Pero si este video le puede servir, amigos. Ahí vaya a verlo. Y no olviden dejar su comentario, su like. Comparte el video, amigos. Para que a cualquier otra persona le pueda servir este pequeño video. De cómo puede remendar su transmayo, su hamaca, su atarraya o cualquier otra cosa. Y suscribirse al canal, amigos. Suscríbase al canal. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!